La presentadora volvió a pronunciarse sobre el conflicto entre la modelo y el periodista, Isabel Gemio ha demostrado en más de una oportunidad que no teme decir lo que realmente piensa. Hace varias semanas he visto envuelta en distintas polémicas por dar su opinión acerca de la situación en la que se encuentran algunos famosos como Fabiola Martínez o María Teresa Campos. Y ahora ha vuelto a respaldar a su amigo Pepe Navarro sobre la paternidad del hijo de Ivón Reyes. Después de mantenerse alejado de los focos durante mucho tiempo, Pepe Navarro reapareció a fines de noviembre en el programa Sábado Deluxe negando ser el padre biológico de Alejandro Reyes. Dijo que tenía pruebas para demostrarlo, aunque confesó que su error había sido no someterse en su momento a la prueba de ADN. Punto. A los pocos días, Ivón Reyes entró en directo en Viva la Vida para cuestionar al presentador por hablar del tema de nuevo cuando no lo veía necesario. Lo único que te puedo decir es que él sabe perfectamente que es el nada más y no hay nadie más. Pero ya está, es que no quiero entrar, que continúe haciendo lo que está haciendo. Además, aseguró que con el periodista ya habían conversado muchas veces sobre Alejandro y que el asunto estaba más que claro. En medio de este conflicto, Isabel Gemio, quien tiene una gran amistad con Pepe Navarro, se animó a dar su visión. La presentadora de radio y televisión acudió a un evento que organizó la asociación Madres Malas y allí volvió a defender la postura de Pepe sobre su enfrentamiento con Ivón. Claro, lo normal, al final la víctima es un crío. La ciencia dice que no, si no queremos creer a la ciencia y si la justicia va por detrás de la ciencia. Pues así nos va. Él sabe lo que le he dicho, pero los amigos son dueños de su vida, cada uno hace lo que le da la gana. Pepe ha sufrido mucho, lanzó la periodista, recordemos que anteriormente, Isabel Gemio ya le había demostrado su apoyo a su amigo en espejo público declarando que probablemente Alejandro Reyes ya sabía quién era su verdadero padre. De hecho, aseguró que a pesar del conflicto, Pepe ya había establecido un vínculo afectivo con el joven, por lo que no sería un problema para él hacerse cargo económicamente. Pepe ha sufrido mucho, por lo que no sería un problema para él.